Imagina vivir unos días como un gallego, viendo amaneceres grises llenos de color, escuchando hablar los panes, haciendo amigos en el camino, valorando la tranquilidad. ¿Quién dijo que aquí no se puede tomar el sol? Meciendo profesiones ancestrales, pescando el tiempo y deteniéndolo con cada gota de agua, viviendo un mar que nos relaja y nos enamora, encontrándote contigo mismo, despertando los sentidos, viviendo y dejándote llevar por nosotros.